Today is the California Post, estamos hablando de plomería, si usted nos está mirando y no ha venido todavía por acá por ideal, le invitamos para que se haga profesional y pueda ser un hombre o una mujer que va a ganar muchos dinero con estas clases de plomería, así que aquí tenemos un grupo de muchachos muy importante.